Esa dovia mía Va a ser mi tormento De noche, hoy, de noche, de día No sé lo que siento Cara tan bonita Cara tan bonita la de mi tormento Novia mía, novia mía Casca verde, plata y oro Tienes que ser mi mujer Novia mía, novia mía Con tu cara de azucena Ay, lo que te voy a creer Por llevarte a los altares Te daré un relato Contaré con alegría Que sin ti no quiero a nadie Novia mía Novia mía Novia mía, novia mía Casca verde, plata y oro Tienes que ser mi mujer Novia mía, novia mía Con tu cara de azucena Ay, lo que te voy a creer Por llevarte a los altares Te daré un relato Contaré con alegría Que sin ti no quiero a nadie Novia mía, novia mía Que sin ti no quiero a nadie Novia mía, novia mía